Un bonito día para toda la comunidad de Confenalco Antioquia. El día de hoy traemos para ustedes un tutorial de acceso a recursos digitales. Para acceder a los recursos digitales de nuestra red, lo primero que debes hacer es ingresar a la dirección de internet biblioteca.confenalcoantioquia.com. Allí encontrarás el catálogo en línea de nuestra biblioteca y al lado izquierdo de la pantalla podrás visualizar el menú de búsquedas. Una vez ubicado ahí le vas a dar clic en recursos digitales. Posteriormente aparecerá la pantalla de recursos digitales. Debes ingresar el tipo de documento y número de este. Recuerda que el número de identificación es aquel que registraste para préstamo de material. Una vez que lo hagas le das clic en autenticar. Te aparecerán las plataformas de recursos virtuales que tenemos. La gran enciclopedia hispánica, Mekimec, ebook 724. Para acceder a cualquiera de ellas le puedes dar un clic. Veamos por ejemplo los libros de ebook 724. Ya estamos dentro de la plataforma. Iniciaremos a interactuar con toda la colección. Si estás interesado en consultar un libro en específico de una editorial en especial, dentro de la plataforma puedes elegir la editorial. Para ello debes elegir el icono E que se encuentra al lado izquierdo de la pantalla. Una vez le das clic aparecerán todas las editoriales que tenemos en esta plataforma. Si deseas un libro de la editorial ECOE o saber cuáles libros tienes, puedes darle clic en el icono de la editorial e inmediatamente te aparecerá una lista de títulos y otra ventana que dice portadas. Si das clic en portadas, podrás ver las imágenes de los libros. Para consultar el libro, puedes darle clic en la portada y de inmediato aparecerá la información del libro, además de la reseña y la posibilidad de leerlo en línea. Una vez las cliquen leer, aparecerán las páginas del libro. Podrás seleccionar diferentes opciones, como por ejemplo acercar, alejar y seleccionar la página que desees. También tienes la posibilidad de ver dos páginas en la pantalla, al igual que visualizar solo el capítulo que pueda interesante. Para ello, despliega el menú de herramientas. Si necesitas copiar algún párrafo del libro, lo puedes hacer seleccionando dicho párrafo y darle en el menú superior la opción seleccionar. Al hacerlo, al lado izquierdo de la pantalla aparecerá el texto seleccionado, el cual puedes llevar a Word. Otra forma de acceder a nuestros recursos digitales es por la palabra clave o tema. Una vez estés en la plataforma, puedes escribir dicha palabra y te traerá los títulos que cumplan con esta condición. Estos procedimientos los puedes realizar con todos los títulos que se encuentren en la plataforma. Te invitamos a disfrutar de estas nuevas formas de lectura.